¿Qué pasó pa' correr? Eres bonita y por bonita yo te quiero Por tu cariño noche a noche me desvelo Solo mirando las estrellas me consuelo Se me afiguran tus ojitos en el cielo Eres más linda que un clavel en primavera Por eso adoro tu preciosa cabellera Son tus ojitos que parecen dos estrellas Y tu boquita es del color de la cereza Tú eres la dueña de mi amor Yo seré tu adorador Te daré mi corazón cuando tú quieras Tiene el delirio tu color Eres más linda que una flor Eres más bella que un clavel en primavera ¡Vámonos, oiga! ¡Vámonos pa' Sinaloa! 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 Cuando te miro el corazón se me amorota Y siento cosas que nunca sentí por otra Hasta dormido si te miro te me antoja Chulada Darte un besito en esa boca que provoca Yo lo que quiero es nada más un lugarcito Ay, en el fondo de tu piel corazoncito Que me dejaras que te hiciera un cariñito Y que me dieras de tu amor solo un poquito Tú eres la dueña de mi amor, yo seré tu adorador Te daré mi corazón cuando tú quieras Tienes delirio tu color, eres más linda que una flor Eres más bella que un clave en primavera ¡Complacimos! ¡Gracias! ¡Gracias!